Revelaron chats de Valentina Tres Palacios con John Paulos que serían clave en el proceso judicial. El pasado domingo 22 de enero fue encontrado el cuerpo de la DJ Valentina Tres Palacios en un contenedor de basura. El caso se volvió viral y poco a poco se han ido conociendo detalles del presunto asesino. En las últimas horas, Noticias RCN reveló en exclusivo un chat en donde Valentina está discutiendo con John Paulos el 19 de enero. En la conversación, Valentina Tres Palacios le explica que ella no está con ninguna otra persona. ¿Quién dijo que iré de fiesta? Te hice videollamada. Estoy con Manuela en su casa. Fuimos a una conferencia de cannabis y ya, eso es todo. Si había más personas. Pero yo no estoy con nadie. No sé de dónde sacas eso. A lo que Paulos le responde ok y luego Valentina le explicó que la agenda estaba llena el 20 de enero. Sin embargo, le dice que se irá a vivir con él. Mañana tengo citas en la mañana, una limpieza facial, la cita de las pestañas y luego iré a empacar y me veo contigo. Siempre te dije que el 20 de enero. ¿Qué opina de este caso?